qué tal cómo están bienvenidos una vez más a su canal del unboxing el día de hoy vamos a hacer un unboxing review muy especial de tres artículos de hashbro estamos hablando ni nada más ni nada menos que de los power rangers this morphers ahí tenemos a el power ranger amarillo al pago ranger azul y al pago ranger rojo ustedes han visto que en este canal hemos abierto diferentes figuras de acción sobre todo los funcos en este caso lo que son los pago rangers no son mi fuerte así es que voy a hablar a un amigo experto en pago rangers así es que haciendo su segunda presentación en el canal nuestro amigo bengi muchas gracias por venir una vez más al canal y pues bueno yo estoy familiarizado con los pago rangers pero obviamente los pago rangers de mi época los contemporáneos los originales los originales y se puede decir exactamente alguna manera ya con las generaciones que vinieron después no estoy tan familiarizado pero como dije tú eres el experto en ese ámbito así es que me da mucho gusto que este nos acompañes para abrir este este pequeño set de pago rangers y es que qué nos puedes decir acerca de estas figuras primero que nada me siento halagado de ser el experto en pago rangers en algún lado me da mucho gusto saber que este conocimiento no sobre la basura técnicamente este pero sirve todo sirve en esta vida si todo sirve todo sirve y pues sí obviamente mucha gente solamente estaba familiarizado con los mighty morphing power rangers pero tenemos aquí los últimos que han salido al aire en eeuu de hecho actualmente están pasando sus nuevos episodios los sábados por la mañana el canal no me paga así que no voy a decir por qué canal pasa aquí no hay promociones gratis pero son los últimos no entonces acaban de salir sus figuras me sorprendió bastante encontrarlos en una tienda también muy famosa que tampoco nos pagan entonces tampoco vamos a decir qué tienda es a menos de que quisieran comprarlos aquí abajo les dejamos la descripción son las figuras de 6 pulgadas de action figures hasbro de los power rangers beast morphers y vamos a darle un review son solamente tres power rangers en esta generación y pues vamos a iniciar con cual quieres empezar pues bueno si nos vamos por orden ya tenemos aquí el power ranger amarillo el power ranger amarillo sí o mejor conocida como soy esto calla de mi hija es la power ranger amarilla beast morphers y ella es una liebre lo que me encanta de estas figuras es que vienen con su con una llave o morph x key perdón que este es compatible con el con el nuevo morpher este se vende por separado claro y tiene tiene sus propias sus propios sonidos cuando lo usas con ese morpher también como pueden ver viene incluido el una pequeña espada y llamada espada y este un pequeño pequeño cañón también que de hecho tiene forma como de cámara pero te lo ponemos a ver mejor te parece si lo abrimos tal cual ya por buenas adelante adelante no me considero una persona que coleccione 100% dentro de la caja pero algunas figuras que vienen así selladas empaquetadas todavía los mantengo así así es que verte que abres la figura como que hay algo ahí que me está planeo comprar un segundo set para coleccionarlo pero este lo tenía que abrir tienes que tienes que ver qué tan bueno qué tan bueno es la figura un detalle random para todos los que están viendo esto es que hasbro el año pasado adquirió todos los derechos todos los derechos para power rangers entonces esta es la primera línea que sacan ellos completamente dueños de las figuras y anteriormente había como quejas ahí de los accesorios que vienen incluidos en los en los power rangers o en las figuras de acción de 6 pulgadas pero este es el primer año que vienen vienen con bastantes este accesorios como es el morphex blaster y morphex saber y vienen con muy buen detallado en la pintura entonces no esperábamos que lo hicieran tan tan bien porque lo compraron en mayo del 2018 no todavía no es ni siquiera un año y alcanzaron a ser unas excelentes figuras las figuras estas están consideradas como figuras económicas son de alta calidad o en qué términos encontrarán las figuras no estas figuras son económicas son para de hecho para niños de cuatro años hacia arriba no pues son las que tú quieres comprarle a tu hijo para que les destruya si sin temor alguno va a estar bastante económicas por así decirlo esto para ser una figura de acción y para ser una figura de acción económica están bastante bien hechas este como pueden ver tienen bastante detalles y aquí estoy batallando para mover la llave pero aquí tiene su llave para el morphex ya estoy muy desactualizado entonces no hay ranger rosa no en esta generación solamente hay tres power rangers y son esos tres que estamos presentando el día de hoy el amarillo azul y el rojo esta es la morphex saber y como podrán ver tienen buenos detalles en plateado y en azul algo que normalmente nos mandaban en color negro mate sin siquiera un mínimo detalle si las figuras que son consideradas como de baja calidad normalmente te mandan perdí la figura aquí a mostrar normalmente te mandan lo que son las los accesorios sin algún color como si fuera este el molde que sacan de de todo pero si fíjate a pesar de ser una figura pequeña pero muy bien hechos posándolas un poco para que puedan ver la nivel de posibilidad que tiene tiene buen movimiento reiteramos son figuras económicas no tienen el mejor movimiento pero se ven bastante bien ese detalle en la cintura o en su cinturón perdón me encanta sus ojos están muy bien dibujados y el morphex inclusive tiene un pequeño detalle en naranja me agradó bastante la ranger amarilla soy vamos a dejarla ahí por separado y vamos a pasar al siguiente el siguiente es el power ranger azul háblanos más acerca del personaje que eres el experto power ranger azul él es un gorila su nombre es ravi él es el único el único power ranger que en realidad tendría que ser power ranger los otros dos por casualidad el destino terminaron en esa posición esta chica de hecho es la de intendencia de la corporación de los power rangers que no es un spoiler pasa todo esto en el primer episodio está muy interesante cómo sucede se lo recomiendo bastante pero si él es el único que está capacitado en realidad para ser un power ranger y entrenado la figura del blue ranger con su morphex key morphex blaster y morphex saber básicamente no varían mucho en esos accesorios pero podemos ver detalles muy interesantes en lo que es su en su casco me encanta el detalle del del cinturón que se ve inflateado resalta el resto de la figura y claro también su morphex en su brazo izquierdo tiene bastante detalle en naranja y en azul lo podemos ver él es un gorila o recibir los poderes de un gorila todos ellos son power rangers mezclados con ADN de sus animales tiene muy buenos detalles en la cara o en su casco perdón y tiene los mismos accesorios no creo que sea necesario que los revisemos en un momento más pasamos unas imágenes y esas llaves son para son para son las que usan los rangers para transformarse por así decirlo no sé si recuerden que en las originales cada quien tenía su su ya su llavecito con su con su dinosaurio pues cada power ranger sí que era el morphex que se sacaban y lo tienen así ahora es con esto así es esto es lo que los distingue pues si te das cuenta de hecho trae como la cara como del animal que representan el azul es un gorila pues bien creo que sería como que lo necesario a lo mejor en cuestión de articulación ok para no para no está totalmente rígido de que no le puedas doblar las rodillas o que no le puedas doblar el codo sí te reitero para hacer la línea económica de hasbro para esos nuevos power rangers ser su primer año haciéndolos y con el poco tiempo que tuvieron la verdad es que estamos estoy estoy sorprendido del nivel de calidad este son económicos sí pero pero en realidad son de muy buena calidad el acabado es uno de los mejores que han sacado yo creo para esta línea de figuras económicas de 6 pulgadas y pues bueno no hay un equipo no hay un equipo sin un líder no este obviamente también debe haber un líder y un power ranger rojo en este equipo este en este caso es el power ranger cheetah de nombre de devon él tampoco estaba este destinado a ser power rangers si lo podemos hacer así no estaba capacitado pero resultó tomando el mando y el líder del equipo déjame decirte como conocedor de los power rangers que a él si le doy el visto bueno de líder o de rojo de los power rangers ha habido unas generaciones que me quedan mal pero devon devon muy bien aunque la mafia del poder dice por ser hijo del alcalde es el power ranger rojo pero bueno es hijo del alcalde es hijo del alcalde en la serie de los power rangers así es ahí también hay tráfico de influencias hay tráfico de influencias este va a tener un conflicto de interés al momento de revisar el trabajo pero no no es cierto hasta ahora ha sido un buen líder de los power rangers y él es el único que trae una figura por separado pero primero vamos a ver este su llave o su morphex key como lo mencionamos miren el de él es obviamente en color roja y tiene la forma de un cheetah él a diferencia de los demás no tiene el cañón sino él tiene su propio y único porque es el rojo obviamente tiene que tener algo diferente a los demás su cheetah blaster porque es un cheetah entonces así se llama cheetah blaster y este de hecho no tiene tanto detalle como los demás obviamente pues se agradece que traiga una y un accesorio diferente pero este en realidad no me gustó tanto el acabado se le ven un poco se le ven solamente los ojos en plateado y unos vivos en negro en realidad el resto de la figura es rojo yo creo que ahí pudieron mejorarle poquito pero se agradece que venga algo diferente al resto no está muy entretenido y tenemos aquí al ranger rojo devon y él es líder de los tres power rangers beast morphers como verán pues tiene los mismos detalles el traje no figura no cambia mucho con el resto de los demás y los detalles en el casco me encantan se puede ver claramente el cheetah en su casco es el color de los de las gafas en color como carnesis me encanta porque se nota la diferencia de los visores en el casco y pues bueno ya los mismos detalles del morpher que lucen excelentes en el resto y en la cintura este plateado que me sigue encantando bastante buenos la verdad es que estoy encantado con estas figuras de Hasbro su primera línea no esperaba que estuvieran de esta calidad obviamente son económicas obviamente les faltan poquitos detalles el plástico podría ser un mejor plástico pero para hacer la línea económica de Hasbro está excelente me gusta mucho si hubiera que dar un veredicto le doy dos pulgares arriba o cinco estrellas o nueve de diez vamos a evaluarlo entonces por partes primero que nada la posibilidad en los movimientos que pueden tener los muñecos tratándose de la línea económica estoy bastante contento con el nivel de flexibilidad que tienen yo creo que van a alcanzar bastante posibilidad no es la mejor del mercado en esta serie de económicos pero yo creo que le doy cinco estrellas para la posibilidad del muñeco en el aspecto de la imagen el detallado y los colores que se aplicaron en cada una de las partes la verdad es que no les podría pedir algo mejor estoy encantado de que el morpher parezca el morpher de que los lentes en el casco luzcan diferentes este detalle en la cintura me sigue encantando no se porque es que siempre siempre es como que sólido pero ahora se ve claramente la diferencia aquí entre en todo el traje estoy encantado también en esa parte le doy cinco estrellas los accesorios normalmente para empezar ni venían accesorios entonces el hecho de que traigan accesorios nos hace sentir bastante contentos y que traigan este nivel de detallado esos detalles en plateado y en azul obviamente los realzan muchísimo más en ese apartado es otras cinco estrellas aunque bueno tal vez lo podríamos bajar a cuatro estrellas ya siendo bien exigentes para que no queden cinco estrellas y Hasbro crea que nos puede patrocinar el cheetah blaster del ranger rojo está como muy simple como que yo creo que le pudieran haber metido otros detallitos más para hacerlo que luciera más creo que ese se mira rojo rojo plano y eso no me agrada tanto como ves un detalle diferente al resto y también por esa parte los entiendo pero vamos a dejarlo en cuatro estrellas en ese en el apartado de los accesorios como conjuntos nos queda ahí como en un 4.8 no 4.7 chuy les fue muy bien en tu general en mi general en mi general estoy bastante contento este por el precio pues es lo mejor que se puede pedir yo creo es de los mejores de los mejores que he visto para power rangers cuál es el precio de estas figuras en 179 pesos cada uno también pues si los quieren regalar a sus hijos o algún coleccionista de power rangers como algunas personas que coleccionan no pude encontrar el morpher espero poderlo encontrar y traértelo ok estaría súper cool que lo pudieras encontrar este traerlo traer de nuevo tus figuras y complementarlas para que vean lo que es toda la línea junto con el morpher con las llaves poder ver los efectos y demás estaría súper cool de verdad la tienda donde consiguieron las figuras el link de la página de Hasbro los vamos a poner todos en la descripción de este vídeo para que vayan ahí a buscar y ojalá y encuentren este figuras para hacer crecer su colección todavía más y Hasbro si estoy en este vídeo también aquí abajo vamos a poner nuestros datos por si quieres contactarnos nosotros felices de promocionar tus productos oh si pues muchísimas gracias Bengis otra vez por venir al canal y traer tus figuras y hacer el unboxing y el review de mi parte no me queda otra cosa más que agradecerles por mirar este vídeo les recuerdo que se tienen que suscribir por favor y activar la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos vídeos vamos hacia los mil suscriptores en este año tenemos que llegar a los mil suscriptores y al término de este vídeo nuestra cantidad de suscriptores es de 371 371 suscriptores así es que vamos muy bien muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y a los que vienen con nosotros desde un inicio suscríbanse comenten díganos si les gustaron estas figuras si quieren ver un poco más de ellas ciertamente habrá material que sacar para para esta nueva línea reitero acaban de comprar la licencia completa entonces esperamos grandes cosas o una línea completa de los Power Rangers habidos y por venir muchas gracias de nuevo y nos estamos viendo en la siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo